Hola, soy Carolina Pérez Flores Para los nuevos, los que no me conocen Enchu... Hoy tenemos un especial de sketches clásicos de cuando enchufera chévere En una cita uno piensa muchas cosas pero no las dice Es cuestión de principios Y más que una cuestión de principios es cuestión de supervivencia de la especie ¿Les sirvo otra canasta de pan? Siguen siendo gratis Nunca fueron gratis, señor. ¿Les sirvo algo más? No, gracias. Seguro porque ya mismo cerramos y usted lleva sentado casi una hora Yo sé. Sin nadie. Absolutamente solo La persona que estoy esperando ya va a llegar Gracias Solito Lleva atrasada 48 minutos No te ha llamado y el momento de confirmación de la cita sonaba confusa No va a llegar ¿Qué? ¿Quién habla? Toc toc, acá arriba, soy tu cerebro ¿Y qué? Materia gris, corteza primaria lóbulo parietal, bla 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 Tu cerebro, y por favor mueve esas piernas que ya me cansé de esperar a alguien que no va a llegar ¡Claro que va a llegar! Y va a iluminar todo este lugar con su sonrisa ¿Y vos? El corazón, pero me dicen la dulce fábrica de amor Solo eres un músculo lleno de válvulas Llegó Sabía que vendría, podría haberla esperado todo el día con tal de ver sus hermosos ojos cafés Paula, dije que llegaste Perdón, había un tráfico Domingo y tráfico no son compatibles Está mintiendo, no quería venir ¿Segura querías tener esta cita? Obvio, estaba esperando bastante Es incapaz de mentir, mírala ¿Crees que de esa hermosa boca podría salir una mentira? Yo también he esperado a full este día ¡Estoy emocionada! ¡No! ¡Yo también! Espera, me dijo algo Ok, ok, qué buena ruca, pero ¿quién me despertó? ¡No, no, 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 no! ¡Eli chuflo! ¡Eli chuflo! ¿Y qué? ¡Mujer, escote! ¡Lástate, lástate, lástate, lástate! ¿Puedo tomar la verdad? Eh, sí Sí, dale, tú primero ¿Quieres algo? No No, no, todo bien ¡Lástate, lástate, 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 lástate! ¿Quieres algo? ¿Agua? ¿Vino? ¡Fuuuh! ¡Tetes! Digo, té Té negro Te quiero Digo Quiero té ¿Tú quieres té? Porque yo quiero darte Té Estúpido No pierdas la esperanza, todo va a salir bien ¡Sólo, lástate! Está bien, gracias Solito le iba mejor ¿Y qué tal demoras? Tranquilo, es una pregunta para probarte Solo tenemos que responderle con otra pregunta Y que ella adelante su objetivo con respecto a esta Para poder lanzar una respuesta conveniente Probablemente ya supieras mi respuesta Si tú te respondes la misma pregunta Si lo pones así La verdad es que a mí me gusta alguien que tú conoces súper bien Dime que soy yo, por favor ¿Qué? Perdón, 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 perdón Perdón No, eh Que soy yo el indicado para que me cuentes quién te gusta Ah, sí Como te estaba diciendo Es de alguien que tú conoces súper bien ¡Sólo sácalo! ¿Qué ano? Me dijiste te amo No, estúpido, di otra cosa, di otra cosa, ahora No, dije tu ano ¿Ano? 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 ¿Dónde? Sí Tu ano Es un chiste gringo Tu anus Allá Se ríen de eso Sí A mí también se saben reír cuando dices You're a penis ¡Pensente! You're a penis Sí, sí Gracias Sí Gracias Sí, pero no dije te amo Eso no es chistoso No, 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 ese en cambio asusta Te amo Te amo, te amaré por siempre, buh Se están burlando del amor Con esto satanizamos la cursilería y vamos a concretar la relación por intereses económicos, sexuales o de estatus ¡SOLSEXUALES! ¡LÁZAME! Me voy al baño Jálame Jálame Muy bien, tiempo fuera, ahora solo escúchame a mí, los otros son muy impulsivos Tus impulsos muestran tus deseos reales, no los reprimas A nadie le interesa lo que tengo que decir porque yo tengo un plan A ver, dime, ¿cuál es? Verán, pongan atención Nos levantamos, le retiramos la silla para qué se siente Y cuando se descuide... ¡Nos lanzamos! Quitamos todo lo que está en la mesa y ahí mismo lo hacemos como cameo ¡En cinco ya estamos! ¡Tres y nos ayudan! Eres un idiota Sabía que saldría con algo así ¡Se acabó! Como nadie me toma en serio, voy a ser yo quien tome el control ¡Llegué! ¿En qué estamos? ¡Dale duro! Lo sé tú, pero yo te estaría imaginando desnuda ¿Perdón? No, no, no Abortar misión, abortar misión Cuando Pichuflo tome el control no hay lugar para la razón Y menos para los sentimientos ¡Cierre el hocico que ahora me toca a mí! ¡Cisela! Ya, ¿qué te pasa? ¡Pasa, que te quiero llevar a la cama! Eso ya no me parece gracioso ¿Qué gracioso? Es cuando te muestre por qué me dicen oso ¡Idiota! Toma, con eso de ley cae La retirada era inevitable Y así se va el amor otra vez ¡Aprovecho ahorita que está la espalda silencio! ¡Cállense! ¡La cagaron! ¡Pasaron compitiendo entre miembros de un mismo equipo! ¡Por eso la cagaron! La clave, señores Es unir fuerzas para conseguir un mismo objetivo ¡Ella! Tenemos cerebro, corazón y arrechera Ahora atrevámonos a sentir con la cabeza A pensar con el corazón Y ahí sí nos lanzamos Es una hipótesis lógica ¡Qué hermosas palabras! ¡Ahora sí, pana! ¡Lánzate! 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 ¡Hola! Voy a ser nuestro contigo Sé que esta es nuestra primera cita Y que tú creías que todo sea perfecto Pero tengo una voz adentro Que me dice ¡Lánzate! Y otra Que me dice Que me calle Pero por alguna razón No puedo dejar de hablar Y tal vez nunca más nos volvamos a ver No pierdo a nadie No pierdo a nadie Si no lo hacíamos nosotras Este tipo nunca se iba a atrever ¡Ay! Nuestro primer beso Déjate, déjate, déjate Y en cuarentena no es que haya mucho chance de salir con alguien Pero seguro la cagaste igual o peor en alguna cita Cuéntanos si ya tienes algún Cyber League O si ya te resignaste a escribirle a tu ex Cuando se trata de amor hay quien persevera pero no alcanza ¡No! ¡Yo te quiero! ¡Te quiero! ¡Ay claro! Como amigo Pero tranquilo Que a veces el universo conspira a tu favor Y las cosas se dan solas Ana, solo te pido una oportunidad ¡Una! Yo podría hacerte la mujer más feliz del mundo Loco, ya te dije que no A ver, pero ¿por qué? ¿Qué no te gusta de mí? ¿Por dónde empiezo? No te bañas, te vistes feo y... Y no tienes trabajo ¡Y cállate que el chester quiere dormir! Gerente de las farmacias Niña Marce ¿Ahora sí tengo chance? A mi me gustan los hombres independientes Tú vives con tu mamá Ana, me estoy cambiando de casa Vamos a ser vecinos Ahora sí tengo chance Primero descubre la cura contra el cáncer ¿Ahora sí tengo chance? Ramiro Esteban Martínez Zambrano Cuando se acabe el mundo Y tal vez seas el último hombre sobre la faz de la tierra ¡Solamente ahí! Tal vez te dé chance ¿Qué más, don Taipe? ¿Y? ¿Él aflojó? No No Yo creo que no tengo chance con ella Verá, tengo una fe... Aguanta Noticia de última hora Los mayas tenían razón El fin del mundo está cerca No por los aliens, la guerra santa o el diablo Sino por nosotros mismos Por las p***as basuritas que botamos todos los días Que contaminan el aire y el agua que tú tomas Una basurita más Escúchenme bien, señores Una p***a basurita más Y el mundo llegará a su fin Fin, fin, fin Cuando se acabe el mundo Una basurita más Una basurita más Y tal vez seas el último hombre sobre la faz de la tierra Y el mundo llegará Solamente ahí A su fin Tal vez te dé chance Chance, 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 chance Tal vez te dé chance Un minuto Poncho Deje radar morgen subjects fired Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Hola ¿Qué pasó? ¿Quién diría? Solo los dos sobrevivimos al fin del mundo Soy el último hombre Sobre la faz de la tierra ¿Cómo estamos? ¡Shh! Tranquila Mejor disfrutemos de este hermoso momento Mira el panecillo ¡Chester! ¡Sobreviviste! ¿Qué es eso? Te extrañé ¿Estás bien? ¿Qué es eso, cierto? Ayer encontramos un poco de agua Ya te voy a traer Quédate aquí Pero no te muevas Mira Encontré comida Mira Te levé la ropa Gracias Gracias Al fin le atinaste No usaste el agua del botellán, ¿no es cierto? No ¿Y si lo sé qué? No te muevas Ana ¿Tienes frío? Sí, me encantaste cobijas No, algo mejor Mira Mierda No puedo hacer nada bien Soy lo peor Soy peor que una caca Soy una caca de una caca que comió caca Ya, no exageres Es que tú no entiendes Yo lo he hecho todo para estar contigo Y no funciona Cambié mi vida Me mudé Conseguí trabajo Inventé una cura para el cáncer Hasta destruí el mundo ¿Hiciste qué? Conseguí trabajo Destruiste el mundo No, fui solo yo Terminaste con toda la civilización Un poquito Acabaste con toda la vida existente en la tierra Solamente para conquistarme No había hecho algo tan lindo por mí en mi vida Ramiro, te amo Chau, Anta, vamos despacio Antes de irnos del último sketch Te dejo aquí arriba Una lista completita de todas mis apariciones en EnchufeTV Para que no te aburras ¿Les ha pasado? Que se encariñan mucho con alguien Y no quieren que se vaya Como a mí ahorita Que ya se acaba este especial Y yo no quiero que se vaya Amor, ¿tú crees que estamos enamorados? Mmm, no sé ¿Por qué lo dices? Es que a veces creo que... ¡Pensamos lo mismo! ¡Sí! Oye, ¿escuchas eso? Creo que es mi corazón No, no, no Es el mío No ¡Solo está sincronizado! Oye, ¿te has dado cuenta que cuando estamos juntos es como si viera una música de fondo? ¡Cierto! Y también es como si el mundo bailara a nuestro alrededor ¡No siento, salsa! Me tengo que ir Yo también, tengo que entrar a hacer deberes Bueno, chao bonita Chao, amor Chao bonita Chao 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 Ahí voy Anda con cuidado, amor ¡Cierto! Me olvidé mi champe de tu cuarto Ya te ha traído ¿Otro beso? Pero solo un piquito Vale Chao Chao Ya te estoy extrañando ¡Yo también! Déjame duerte una última vez para así quedarme con eso y no extrañarte tanto ¡Qué rico! ¿Qué te pones? Un poco de limón en las axilas Con azúcar ¡Ya! ¡Ándate! No me quiero quedar picada ¿El alcohólico es maldito? Sí Chao Pero suéltame Suéltame tú primero A la cuenta de tres, ¿ya? Ya Una Dos Dos y medio Dos y un poquito más Todavía no te has ido, ¿no? Es que te sentí cerquita Ay, pero ya ándate Chuchérate vos, yo estoy en mi casa Ya, pero puedes entrar Sí, pero no quiero Fresca, no te pongas así Bueno, no me pongo así, pero tú ándate En serio, loca, ya cálmate ¡Loca! ¡Me estás diciendo loca! ¡Tátame bien que yo estoy calmada! ¿Estás calmada? ¿No ves cómo me hablas? Yo estaba calmada Pues tú te pones muy intenso Ya, entonces me voy ¡Ya, ándate! ¡Lari, así te callara! ¡Yo me callo si tú te largas! ¿En serio quieres eso? Sí ¡Ya, pues! ¡Me voy y no vuelvo nunca más! ¡Ya, pues! ¡Perfecto! ¡Chao! ¡Ya, pues! ¡Chao! ¡Chao! ¡Mamá verga! ¡Mierda la chupa! ¡Mierda la chupa! Aló Oye, te olvidaste la chupa Todo bien Porfa, guárdamelo Segunda Entonces, cuelga No, cuelga tú primero Gracias por acompañarme en este especial Espero que te hayas divertido mucho Y para ti que pedías más Suscríbete a este nuevo canal Para que me veas a mí y a otras chicas de Enchufe En nuevos videos Y no te pierdas de este sketch Que está buenazo ¡Mierda la chupa!